Si eres de los que aún utiliza este tipo de cable USB, seguro que en algún momento has tenido una gran batalla mortal con tu teléfono y tu cable USB tratando de cargar la batería. A veces lo conectamos por el lado contrario, otras veces se daña con gran facilidad y debemos pasar mucho tiempo ahí pegados sosteniendo el cable USB porque con cualquier movimiento se desconecta y no carga nuestro teléfono. También sucede que lo dejamos por ahí pensando que está cargando y cuando regresamos a verlo vaya maldita sorpresa, resulta que se paró una mosca encima y se movió el cable y se desconectó. Pero bueno esos tiempos ya pueden cambiar, ahora te presento este tipo de cable USB magnético, olvídate de tener que tomar tu teléfono y batallar al intentar conectarlo y también evítate de estar comprando cables USB baratos que al mes siguiente vas a tener que desechar. Con este cable USB tan solo tendrás que acercar un poco el cable a tu teléfono y listo, se conecta de manera magnética sin tantas complicaciones. Incluso en esos momentos de relajo mientras te echas la siesta, con una sola mano puedes poner a cargar tu teléfono, solo acercas al cable y listo, a cargar la batería. El tamaño de este cable es de un metro y lo genial es que está forrado en nylon para que no se rompa tan fácil y nos pueda durar toda la vida si es posible. También nos incluyen un plug que es el que siempre estará conectado a nuestro equipo móvil. Si quizás te interesa este producto en la descripción de este video les dejo el link para que vean el precio y también les comento que el envío a cualquier parte del mundo es aproximadamente de un dólar, realmente es un regalo. Como ves este sería el plug que va conectado a nuestro teléfono, es súper pequeño, también está inmantado para que la tracción con el cable USB sea mucho más fuerte. Esto se conecta al puerto de carga a nuestro teléfono y puedes estar completamente tranquilo porque no se despega tan fácil, queda bastante firme por lo tanto no lo vas a perder. La tracción con el cable se hace desde aproximadamente 3 centímetros, es decir que ni siquiera tendrás que tocar tu teléfono para conectar el cable USB. Solo acercarlo a 3 centímetros aproximadamente y listo, el cable hace la conexión. La firmeza con la que se conecta es tan fuerte que fácilmente puede aguantar el peso de nuestro teléfono sin dejar cargar la batería y sin dejar caer el equipo. La forma correcta de desconectar el cable USB es tirándolo para un lado, de esta manera se desconecta suavemente. En cuanto a la velocidad de carga es muy pero muy rápido, por este cable pueden pasar hasta 2400 miliamperios, es decir 2.4 amperios, muchísimo más que los cables USB tradicionales, que si a muchos llegarán a 2000 miliamperios. Y lo mejor es que es totalmente compatible con turbo cargador, carga rápida o quick charger, como ustedes le quieran llamar. Esto lo puedes poner también para cargar cualquier tipo de dispositivo compatible con micro USB, por ejemplo cámaras de deportes, controles de juegos, etc. Es totalmente compatible con cualquier dispositivo que tenga puerto de carga micro USB. Y para finalizar también les comento que puedes transferir archivos desde y hacia la computadora sin ningún problema. Y también si tienes una funda como esta, que es un estuche protector que le tengo a mi teléfono, también será totalmente compatible porque el plug es súper pequeño. Y sobresale un poco por el orificio de la funda, por lo tanto el cable USB agarra sin ningún problema. Bueno chicos, este será mi nuevo cable USB, definitivamente estoy súper contento con él porque es muy rápido y muy útil. Recuerda que en la descripción del video les dejo el link por si quieren echarle un vistazo. Gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.